Explícame, pero señores, eso lo da el exceso de confianza, igualado, porque el segmento vele ahorita que va, si coge el mío te doy, te doy, pero esto no es una noche de chercha según ustedes, no de igualamiento, está bien, oigan bien, pero explico, un viejito que murió, oigan bien, Joel no quiero pleito, no hay pleito, oigan bien, dame un corte, dame un plato, una cosita para mí, vaya bien, mira, en los próximos días, exactamente el día 7, este espacio cumple un año y nueve meses de estar en el aire, yo le quiero dar la gracia desde ya, antes del día 7, a tantas personas que han hecho posible que este espacio esté en el aire todavía, tantas personas que nos han apoyado, primero al Dios del cielo y después a todo este elenco que se ha bajado, este programa nació gracias a Dios y a que una persona llamada Ricky Castro creyó en dos locos que tenían un proyecto debajo del brazo y un servidor y ha pasado lo que está pasando, cada día más es innegable de que este proyecto es un proyecto que va en ascenso demasiado rápido, hay días terribles, hay días de dificultades, pero estamos bien, hace un año y nueve meses de mucho tormento que usted en su casa no se imagina, este es un país de azaroso y azarosa, este es un país donde está prohibido triunfar, este país no se permite que usted triunfe y todo el que vive en Estados Unidos me entiende porque está allá, porque su país no le permitió crecer y tuvo que salir huyendo, le quiero decir, hoy recibo una llamadita anónima, de una gente que me insultó, yo no voy a decir aquí que me amenazó, porque ese no es mi estilo, pero me insultó y me dijo que deje de cada noche de hablar que sí yo qué, ponme contacto otra vez, ponme contacto, ponme Francis, contacto mío, esos son mis contactos, el día que Joel Guzmán, oigan bien, el día que este que está aquí tenga miedo de decir la cosa clara en este espacio, créame que me voy de la televisión, yo creo que el país necesita cada día de comunicadores que sean capaces de decirle a los funcionarios del gobierno, aunque le importe, le pasa lo que le pase, que tiene que cambiar su maldita política y cambiar el país necesita que ustedes cambien su política, necesitamos gente en los medios que le diga al gobierno, a Leonel o a quien esté en el gobierno, porque no soy, me llaman que soy peledeísta, peledeísta, si hablo bien de Leonel soy peledeísta, cuando hablo mal soy peledeísta, aquí está prohibido triunfar, pero es un proyecto de Dios y seguiremos triunfando, ahí está mi contacto, yo ando solo en la calle y no tengo miedo con nada, eso a mí me pueden llamar y amenazarme lo que usted quiera decirme, y yo me lo cojo como dicen los tigres, chillin, porque siempre me lo vacilo, porque siempre tiré las cosas tal y como son, cuando le digo pájaro a los versículos, porque son pájaros, cuando critico que es mía, hay que sacarle de la televisión porque enseña la teta y todo, es verdad, pero en un país que no hay ley, nadie es capaz, de poner régimen, así que las noches son geniales, continuamos, y gracias a todo aquel que ha hecho posible que este proyecto llegue a un año y nueve meses creciendo en ascenso, disculpa a tanta gente que en este tiempo hemos dejado. Gracias.